Anoche Anoche te tuve en mis brazos Un solo momento, momento de amor Eterna curamos la dicha Con ansia infinita, bendito clamor Clamamos al cielo, nos oiga Igual que el cariño que yo te juré Ahora de nuevo te pido Mi amor lo bendigas No te olvidaré No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Sé que es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Sé que es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi bien Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Sé que es imposible Sé que es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi amor Sé que es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré mi bien No te olvidaré mi bien Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré mi bien Gracias.